El ciclo Noches de Cine de la R.C.B. Box del Ayuntamiento de Pamplona cumple este verano su edición número 28, convirtiéndose así ya en uno de los grandes clásicos del verano pamplonés. En esta ocasión podremos disfrutar hasta el próximo 29 de agosto de 22 proyecciones en 11 barrios diferentes de la ciudad. Todas las proyecciones son de lunes a viernes y a las 10 de la noche. Como novedad este año se vuelve a incluir en el circuito de Cine al Aire Libre el casco antiguo y en este caso las proyecciones serán en la Plaza San Francisco. Por eso este año habrá dos proyecciones más respecto al año pasado. Podremos ver películas de animación para público juvenil, para personas adultas y tanto en euskera como en castellano. Así que esperamos que este ciclo tenga tanto éxito como en años anteriores y que toda la ciudadanía pueda disfrutar. ¡Gracias!